Saludos amiguitos, bienvenidos a Senderos y Paseos, nuestro canal, tu canal, quien les habla es Ricky y por supuesto en cámaras y dirección, se encuentra Pili. Aquí nos encontramos en Lavapiés en Madrid y vamos a disfrutar de las tapas, nos acompañan unas amigas especiales, Jenny y Scarlett que aquí las tenemos. Necesitamos ayuda, sí, necesitamos ayuda porque los dos no podemos, ya lo intentamos la última vez y no hubo manera, así que si quieren saber si lo lograremos o no, ¡continuemos! Pues nos encontramos en Madrid y específicamente vamos a vivir esta aventura, en el famoso barrio de Lavapiés, uno de los barrios más castizos y multiculturales de Madrid. Hoy vamos a disfrutar del festival de tapas y música Tapapiés, donde los distintos bares del barrio concursarán por ver quién tiene la mejor tapa. Este festival se realiza todos los años en el mes de octubre y no podíamos pasar por alto mostrarles esta experiencia gastronómica. Nos adentramos en el primer bar, El Maldito Querer. Veamos a ver qué tal su tapa estrella. ¿Cómo se llama la tapa? ¿Cómo se llama Salmorejo Colombo? Salmorejo Colombo. El Maldito Querer. Salmorejo con lomo del Maldito Querer. ¿Está bueno? ¿Pica? Sí. Pero pica sabroso. Hay que hacer cola. Y una buena cola. ¿Dónde cogiste un tenedor? La cantidad de gente que hay. Pues hemos comenzado. Vamos al siguiente. Y esto es la calle en Tapapiés. Y como pueden observar, el bullicio es enorme. No cabe la gente. La va a pie, está de pie. Bueno, ahora estamos en la tapioquería. Vamos a ver qué tal las tapas de aquí. Igual como en todo. Full, lleno de gente. Mira cómo está la pie. Amiguito. Una cerveza, una tapa. Tres euros. El botellín de cerveza son 200 mililitros. O sea que, si sacamos a cuenta con un litro de cerveza que te bebas, ya vas a harto de comida. ¿Qué tal está? A ver. Tres euros. Pero menos relleno. De carne. Tapioca de carne molida. Delicioso. Tres euros. Pero los que no saben, tapioca es la yuca como lo llamamos en Venezuela. Esto es hecho, una tarta hecha a base de harina de yuca o tapioca. Pero claro, el local es brasileño. Buenísimo. Hola. Buenísimo. 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 Como pueden ver, todo. Todo lavapié está llenito, llenito, llenito. Pero... El pollo tikka masala. Buenísimo. 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 Bueno amiguitos, vamos a probar en el Preiti Rack. El pollo tikka masala. A ver qué tal. Van dos cervezas nada más, eh. Mentira, tres. Pero bueno, ahí vamos. Para la tapa. Vamos a probar esas tapas. Tres euros, una cerveza y una tapa. Es parte del concurso en el que van a participar todos los bares de lavapiés. Y se elegirá. Cada quien elige por internet. Adelante, adelante. Como ven, esto está petado. Hola. Como ven, esto está lleno. Adelante. Observen para allá. Lavapiés está disfrutando del concurso de tapas de todos sus bares. Estamos en el Tapapiés 2023. Probemos este pollo a ver qué tal, al estilo hindú, ¿no? No hay ni dónde sentarse, imagínense. La salsa es esta. Bien, amiguitos, aquí tenemos otra tapa en el Dakar. Approxetas de pollo con pimiento. hubo que esperar un poquitito pero vamos a probar a ver que tal tiene una salsita aquí de cebolla delicioso seguimos en tapapier es increíble la cantidad de personas que acuden al festival de tapas de tapapies todo el mundo quiere pasarlo bien esta noche gracias ahora nos encontramos en la buga del lobo y vamos a probar un pelotón de queso esa es la tampita de aquí brutal y la tensión muy buena así que vengan a la buga del lobo también esto está exquisito bueno amiguitos esto ha sido todo por hoy estamos llenos y un poquito pasaditos de cerveza eso sí es verdad pero lo hemos disfrutado hemos visitado cada bar que ofrece sus tapas aquí en tapapies y pues nada hemos acabado disfrutando y bastante llenos recuerden compartir y darle me gusta a nuestros videos amiguitos que con eso es que podremos quedar más contenido y nada decirles que les recomendamos cada vez que puedan ven aquí a madrid a tapapies que es una experiencia inolvidable y maravillosa muchas gracias y hasta luego y el ganador de este año ha sido el bar carmencita brunch con su tapa benedictino leonés en segundo lugar y como no podía faltar el perenquén con su dorayaki de mechada canaria así que ya tenemos dos referentes para visitar en este próximo tapapiés 2024 y sin más dilación muchísimas gracias amiguitos hasta luego